El Tenebroso El Navigato de Horror Fue en la noche Murcia la cosa Curo de tragedia Antigua voz en off El Tenebroso El Tenebroso Él 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 El Tenebroso El Tenebroso El Tenebroso El Tenebroso El Tenebroso Y eso es lo que pasó Al revivirio, al revivirio Calle cerrada, una ramada Palpitación, palpitación Desenrenada, solo las hojas Y... Cuando los demonios nos saltaron en el pocos Cuando los demonios nos saltaron en el pocos Suf, 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 mortal De su latura Tragedia negra Matines de terror Todos caen quemados No aparezcan los diarios Todos caen quemados No aparezcan los radios Abrió la tapa Vió una sombra que la miraba Lato del cuello, le pidió que no gritara Cayó al pozo, que estaba muerta Que estaba allí, que estaba allí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis 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 Para cerrar el aire en Cinturón, Oaxaca Entérese y manténgase bien informado Cuando los demonios nos saltaron del delbozo Cuando los demonios nos saltaron del delbozo Los demonios nos saltaron del sol azul Tragedia negra, madre negra Pero ahora todos caen quemado No aparezco en los diarios Todos caen quemado No aparezco en la radio Todos caen quemado No aparezco en los diarios Todos caen quemado Cuando yo morí El feminicidio de un amor desde 19 años Conmoción del ritmo Ejecuta la matriconía y la colonia en los diarios A manchacar se sacaba por la vida de jovencitos de 14 años En el bolso sin voz En el bolso sin voz En el bolso sin voz Hombre, lo que haces hoy Se entreguen el pueblo a tu esposa Y va a que romper un bajada En el bolso sin voz 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 Tarimpa Tarimapara Fuerza cuantos a montar el talvero Juminjila En el bolso sin voz En el bolso sin voz En el bolso sin voz Torra el gobierna El bolso sin voz En el bolso sin voz En el bolso sin voz Gracias por ver el video